La Asamblea de Ademo Montevideo adelantó y extendió de hecho las vacaciones de invierno que comenzaran este fin de semana. Esto solamente en Montevideo. Además del paro, decidieron algo inédito en ese gremio. Ocupar dos escuelas. Mañana será la 230 de Puntas de Manca. Sindicalistas veteranos citados por el diario El País, señalaron como único antecedente similar la ocupación de la Catedral de Montevideo. La Catedral Metropolitana durante la extensa huelga del año 1989. Esta Asamblea también decidió terminar sí o sí las clases el día 13 de diciembre para que las autoridades no intenten recuperar cursos corriendo esa fecha. Otra resolución fue desconectar el plan Guri, el que sigue las asistencias de los alumnos, y no tomar más pruebas online. Todo esto en rechazo a la oferta gubernamental de adelantarles a este año el 3% de aumento salarial previsto para el próximo. Totalmente insuficiente, ya los maestros de Montevideo y de todo el país habíamos declarado insuficiente la propuesta de COICEN, que es el doble de lo que plantea el Poder Ejecutivo, se toma como que es una burla, una tomadura de pelo, es realmente no apostar a una mejora en la educación pública. Esta Asamblea de Ademo Montevideo fue la más grande desde la huelga del año 89, según dijeron varios oradores. Llegó a reunir unos 1.100 maestros de los 6.000 afiliados del departamento. ¡Se lucha, se lucha, arriba los se luchan!